¿Quién me iba a decir a mí cómo me iba a imaginar? Si yo no tengo un lugar, si yo no tengo un lugar, si yo no tengo un lugar en la tierra. Y mis manos son lo único que tengo, y mis manos son mi amor y mi sustento. Y mis manos son lo único que tengo, son mi amor y mi sustento. No hay casa donde llegar. Mi baire y mi maire están más lejos de este barrial. Más lejos de este barrial, más lejos de este barrial que una estrella. Y mis manos son lo único que tengo, y mis manos son mi amor y mi sustento. Y mis manos son lo único que tengo, son mi amor y mi sustento. ¿Quién me iba a decir a mí que yo me iba a enamorar? Cuando no tengo un lugar, cuando no tengo un lugar, cuando no tengo un lugar en la tierra. Y mis manos son lo único que tengo, son mi amor y mi sustento. Y mis manos son lo único que tengo, son mi amor y mi sustento.